Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dentro de los sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobresale Mauricio Funes, nacionalizado nicaragüense y quien recientemente atacó a Monseñor Rolando Álvarez. Los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén fueron sancionados por Estados Unidos. Ambos son señalados de actos de corrupción con causas judiciales pendientes en su país y amparados por la dictadura de Daniel Ortega, que les otorgó la nacionalidad nicaragüense e impide que sean extraditados. El Departamento de Estado sancionó también a 13 nicaragüenses por respaldar confiscaciones y dejar apátridas a más de 300 opositores. Entre los designados se encuentran las diputadas andinistas Gloria Raquel Dixon, Arlene Patricia Alonso Gómez y Gladys de Los Ángeles Baez. También destaca Wendy Carolina Morales Urbina, actual procuradora general de Nicaragua. De revolución a culto, Daniel Ortega se adueña de la celebración nacional del 19 de julio. Los detalles a continuación. La revolución del 19 de julio fue un gran hito que marcó la historia de Nicaragua, pero hoy gran parte de la población nicaragüense rechaza que Daniel Ortega y Rosario Murillo conviertan este día en un culto hacia ellos, donde hay derroche de hipocresía y cero respeto de lo que realmente significó esta lucha para salir de la dictadura de Somoza. Es más, el régimen de Ortega obliga a los trabajadores públicos a asistir a la celebración y en caso de negarse, tienen un despido asegurado. Es por ello que se aprecia cierta afluencia a la plaza, pero la mayoría de los asistentes no tienen de otra más que obedecer las órdenes sandinistas. El 19 de julio se ha convertido en un culto a la personalidad, en particular de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y vaciada de su verdadero contenido. Un total de 519 violaciones a los derechos humanos entre enero y junio del 2023 destaca un monitoreo azul y blanco. Más de 500 violaciones a derechos humanos en Nicaragua en lo que va del año fueron reportadas por el organismo azul y blanco. De acuerdo con el informe, los meses de abril y mayo es donde más violaciones a los derechos humanos se ocurrieron en Nicaragua. En esos meses, durante la Semana Santa, la dictadura comenzó a perseguir a la Iglesia Católica. Senadores de Estados Unidos piden TPS para inmigrantes nicaragüenses y venezolanos. Un grupo de 26 senadores del Partido Demócrata solicitó esta semana al gobierno del presidente Biden designar con urgencia el estatus de protección temporal para inmigrantes originarios de Nicaragua y Venezuela. Las solicitudes la hacen porque afirman que el TPS ofrece alivio temporal de la remoción y acceso a permisos de trabajo para ciudadanos extranjeros elegibles que no pueden regresar de manera segura a países de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias y temporales. Y el terremoto de 6.5 frente a San Salvador sacudió con fuerza a Nicaragua. El fuerte movimiento de 6.5 a 33 kilómetros de profundidad sacudió la tarde de este martes parte de la costa pacífica de Nicaragua. Según Ineter, el terremoto fue registrado a 70 kilómetros al sur de la playa El Cuco en El Salvador. La vocera del gobierno nicaragüense informó que no se habían reportado daños y brindó recomendaciones como mantener despejadas las salidas del lugar donde se encuentren. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-nic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuve con ustedes, Iris Castillo. Y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.